El libro del Génesis Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y séme fiel Cumple con mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir Consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré De él nacerán pueblos y reyes de naciones Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo, y Sara, a sus 90, podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios Me conformo con que le conserves la vida a Ismael Dios le respondió Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua En cuanto a Ismael, también te he escuchado Lo bendeciré, lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa Engendrará 12 príncipes y será padre de un gran pueblo Pero mi alianza la estableceré con Isaac En la que Sara te dará a luz el año que viene, por estas fechas Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, tras bajar del monte le siguió una gran multitud En esto, un leproso se acercó y se postró ante él diciendo ¡Señor! Si quieres hacerlo Tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano y tocó al hombre Quiero hacerlo Le dijo Queda limpio Al instante quedó limpio de su lepra Y Jesús le dice No se lo digas a nadie Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que le sirva de testimonio ¡Gracias! ¡Gracias!